El desayuno con nosotros, Carlos, bienvenido, un gusto saludarte. Gracias, igualmente. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, acá estamos con mucha información y ahí la Cámara de Diputados es siempre... es una caja de resonancia de todo lo que pasa. No podemos dejar de preguntarte, aunque obviamente no tenés injerencia en esto directa, pero repercute en todos lados, lo que pasó ayer con el Boca River, ¿no? Lo que pasó ya el sábado, ayer... ¿Qué es lo que se dice en la Cámara? ¿Qué es lo que plantean entre ustedes? Porque evidentemente estamos lejos de ser ese modelo de país que en algún momento se nos propuso, ¿no? No, está claro, digamos, me parece que lo que resulta cada vez más evidente hay un reclamo de orden democrático. Pareciera como que en la Argentina se han perdido límites, que no hay, digamos, vale hacer cualquier cosa, digamos, sin respetar ningún tipo de regla. Y quien pretende respetar algunas reglas aparece como un represor, como alguien que comete un exceso de autoridad. Y me parece que hay que generar un equilibrio, digamos, es como que la cuestión se ha desbalanceado de una manera muy evidente hacia un lado, donde el más violento termina siempre teniendo la razón. Y hay que poner un freno a esa situación. Me parece que hay que exigir de todos los actores involucrados, digamos, las autoridades políticas en primer lugar, pero digamos, la fuerza de seguridad y la justicia, la propia justicia. Digo, yo lo escuchaba hoy temprano al vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Diego Santilli, que planteaba, detuvieron 118 motochorros y no hay ninguno preso. Ahora, si eso ocurrió evidentemente es porque la ley lo permite. Sí, lo que pasa es que la ley... Y ahí siempre a los diputados. Sí, lo que sucede es que siempre la ley da un margen de interpretación. Bueno, pero ese margen de interpretación, Carlos, esto lo hemos hablado otras veces, ¿debería estar ese margen de interpretación o las leyes o los jueces tendrían que tener la ley un poco más estricta para que esos motochorros hoy no estén en la calle? Ya, es un debate que hay que darse. Que no es hablar de mano dura, ¿eh? No, 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 digo, pero a esta altura eso no importa, porque si no caemos en el eufemismo y tenemos miedo de plantear algunas cuestiones. Digo, yo hablo de orden democrático, me parece una cuestión mucho más racional, que tiene que ver con un equilibrio, que tiene que existir a mi juicio para posibilitar el funcionamiento de una vida en sociedad. De lo contrario, eso es imposible, impensable de funcionar adecuadamente, en forma civilizada. Digamos, habrá que tener leyes más estrictas en cuanto a la interpretación, pero también jueces que en vez de interpretar siempre para este lado, interpreten alguna vez para el otro. Y pero los jueces tienen una ideología y van a interpretar, y que no está mal hablar de ideología y no hablo de ideología política. No, no, no. Cada juez no va a cambiar su forma de ver la cosa siempre y cuando la ley se lo permita. El poder que tiene que interpretar las leyes, digamos, tampoco, digo, hay que darle ese margen de interpretación, lo tienen que tener, porque de eso forma parte el equilibrio republicano. Digamos, bueno, son equilibrios, lo que pasa es que yo creo que hoy está volcado ese equilibrio, se ha transformado en desequilibrio. Y si ese desequilibrio existe, digo, ¿no habría que hacer lo otro, lo de achicar el margen? Bueno, hay procesos en ese sentido, hay reformas del Código de Procedimiento Penal, hay modificaciones en ese sentido, se han limitado enormemente las leyes de descalcelación, digamos, hay una serie de cuestiones que van en ese sentido. Lo que creo que también hay una clara demanda de la sociedad hoy para cambiar en ese sentido. Sí, 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 da esa sensación, porque da todo lo mismo. Digo, hoy lo estamos viendo acá en Tandil, con la gente del movimiento primero de octubre, que, bueno, tendrá sus pedidos, sus razones, pero impiden el normal trabajo de entidades... No, no, comparto, creo que debe actuar con toda firmeza y todo lo que está establecido en la ley, en la justicia. Bien, ahora te interrumpo para contar algunas cosas locales. La Policía Federal confirma que hay 11 detenidos, acá en Tandil estamos hablando, 9 mujeres, 2 personas de sexo masculino, no están detenidas ni Griselda Altamirano ni Jorge Lezica, que son de alguna manera los que lideran el movimiento primero de octubre. Estas eran personas que estaban impidiendo el ingreso a lo que es el Ministerio de Trabajo en la calle 9 de julio. Continúa lo que es el impedimento de ingreso a lo que es ANSES regional, y acá Rodrigo Revillo nos acaba de mandar una foto donde cortaron directamente la calle, acá en la esquina del Ecomultimedios, en Irigoyen y Pinto, directamente gente del movimiento cortó la calle en Irigoyen y Pinto, disculpá la disgresión desde lo local, pero bueno, estábamos hablando de aquellas cuestiones que por ahí la gente está un poco cansada. Vivo Tandil también. Vivirse en Tandil, no, bueno, pero estábamos charlando de algunas otras cuestiones. Y vamos de paso actualizando la información momento a momento. Carlos, se viene el G20, Carlos Fernández es el Vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación, cuya Presidenta es Nilda Garré. ¿Cómo trabajan ustedes desde la Comisión en el G20? Obviamente no están en el Poder Ejecutivo, pero me imagino deben seguir con mucha expectativa todo esto. Sí, sí, bueno, de hecho hay comisiones específicas de la Cámara que sí trabajan en el G20, sobre todo lo que es la Comisión de Relaciones Exteriores y los grupos parlamentarios de amistad. Digamos, hay lo que se denomina diplomacia parlamentaria, se constituyen grupos parlamentarios de amistad de distintos países y son esos grupos los que tienen la interrelación con los parlamentarios de otros países y con las embajadas. Así que hay un rico intercambio, yo formo parte de grupos parlamentarios de amistad, en mi caso no de países que están en el G20, pero sí participo de grupos parlamentarios de amistad de Nueva Zelanda, de Noruega, de lo que es la EFTA, que es lo que sería la Unión Europea de los países europeos que no están en la Unión Europea. Entiendo. Con lo cual se está discutiendo un tratado de intercambio comercial, digamos, con el Mercosur. Bueno, el G20 en su conjunto es una oportunidad para la Argentina, es una oportunidad de relacionamiento con el mundo, de obtener acuerdos centralmente comerciales y de otras características que tienen que ver con la visita de los principales líderes del mundo aquí en la Argentina. Realmente para nosotros es una oportunidad de inserción, de la posibilidad de definir cuestiones que hacen a las posibilidades de colocar nuestros países, nuestros productos en nuestros países, la posibilidad de recibir inversiones. Bueno, es un elemento clave que hace al desarrollo potencial de la Argentina hacia adelante. Me parece que es un hecho absolutamente importante. Y además el hecho de que todos los líderes del mundo, los principales líderes del mundo, se reúnan hoy en Buenos Aires, bueno, no deja de ser una forma de que la Argentina esté en todo el mundo con otro tipo de noticias, más allá de lo que sucedió con Boca River, digamos que también estamos en todo el mundo con una pésima imagen. Desgraciadamente. Lamentablemente cada vez que hay un G20 hay también manifestaciones en contra, Hamburgo no fue la excepción, estamos hablando de Hamburgo, nada más ni nada menos, donde hubo grandes disturbios. Entonces, a ver, manifestaciones en contra va a haber. Ahora, ¿puede llegar a pasar a mayores? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que no que están tomadas las previsiones como para que eso no suceda. Para que en el Boca River también estaban tomadas. Sí, sí, está claro, está claro. Yo digo, tiene que ver con un comportamiento de todas las partes, digamos. En realidad, yo soy de los que cree que quien está en contra tiene que manifestarse y tiene que tener la posibilidad de expresarse, obviamente, en el marco del orden democrático al que hacía referencia hace minutos. Me parece que también es una oportunidad para que aquellos que tienen una postura distinta lo hagan en forma racional, porque de esto se trata. Y que funcione, digamos, me parece que las medidas de seguridad adoptadas, en donde también hay mucha presencia de servicios de seguridad internacionales, digamos, van a generar condiciones como para que alrededor de la cumbre no se puedan ni acercar. Hay tres anillos muy lejanos del lugar donde se realizan los hechos. Yo creo que no va a haber posibilidades de que haya disturbios, más allá de incidentes menores que pueda haber afuera. ¿Te toca estar en Buenos Aires esos días? No, yo voy a estar hasta el día jueves. Me voy de Buenos Aires, tengo que estar esa noche en Trenquelauken y de ahí voy a... el viernes tengo que estar en Bolívar. Armaste todo como para rajar, porque va a ser muy difícil, digo, al Congreso no se va... bueno, sí, lo que es de Callao hacia el Bajo va a estar complicado. Exactamente. Pero yo tengo actividades en el interior de la provincia, así que voy a estar por Trenquelauken y por Bolívar. Bien. Carlos, después de la pausa hablaremos un poco, bueno, ahí desde la Comisión de Defensa te toca este tema muy de cerca, el ARA San Juan, el encuentro del submarino, bueno, algunos chisporroteos con Nilda Garré, de esto hablaremos, si te parece, en el próximo bloque de algunas otras cuestiones. Con todo gusto. Carlos Fernández con nosotros. Antes de la pausa hablamos de Sandro Sanitarios. Juan, no te estuvo ajeno a vos como Vicepresidente de la Comisión de Defensa. ¿Cómo tomaron el encuentro? ¿Cómo tomaron ese momento? A ver, feliz y difícil en el mismo momento, ¿no? Cuando dijeron, mirá, sí, acá están los restos del San Juan un año después. En realidad estaban en el lugar donde originalmente se pensó que iban a estar, digamos, y eso terminó desmitificando toda una serie de disparates que se habían planteado, como que se lo habían llevado a las Malvinas, que no habían hundido un torpedo, todas cosas disparatadas. Especulaciones que eran posibles porque no aparecía. En realidad se trata de un elemento armado, fabricado y preparado para que no aparezcan los radares, dificulta justamente su hallazgo. No había... vos pensás que por el lugar donde apareció pasaron todas las armadas del mundo. El barco chileno, el primero que detectó, un barco chileno que participó de todo el proceso internacional de ayuda en el marco del SAR, fue el que detectó un punto a explorar. Ese punto estaba claramente marcado desde el inicio, fue uno de los puntos que tenía previsto, fue el último que tenía previsto revisar el Ocean Infinity y efectivamente en ese lugar apareció, digamos. Hay que tener en cuenta que ese lugar es el final del talud continental, es como una cordillera y hay una justo... está dentro de una hendidura dentro de esa cordillera, digamos. Obviamente para las naves con sonares de superficie es prácticamente imposible poder detectarlo, solamente estos aparatos no tripulados que son de tecnología muy avanzada, yendo a altas profundidades podían detectarlo, lo encontraron allí a 907 metros de profundidad. Bueno, en este momento se están procesando todas las imágenes, hay 67.000 imágenes que están entregadas a la Argentina y a partir de eso se está haciendo todo un proceso de reconstrucción que está encabezando la jueza federal que interviene en esta investigación para determinar a través de las pericias cuál fue la causa del hundimiento, si bien la comisión de expertos, los peritos, marcan claramente la enorme posibilidad de que haya sido un problema en la válvula del snorkel, o falla en los sensores, o una utilización errónea de la misma, que no se haya cerrado bien, por ejemplo. No soy un experto, te hablo por lo que yo entendí de la explicación que me dieron, digamos, en realidad, el snorkel, digamos, que es el que renueva el oxígeno del interior del submarino, cuando viene la hora tiene un sensor que cierra para impedir el ingreso del agua que eventualmente puede generar el problema que termino generando en las baterías. Los submarinos tienen baterías que hacen funcionar los motores con los cuales funcionan. Bueno, aparentemente ha habido ingresos, hubo ingresos de agua que es lo que generó un primer incendio, un primer explosión, quien utilizó a la tripulación, y posteriormente se produce la implosión, que es lo que genera la anomalía acústica detectada a través de todos los sensores que hay en el mundo, para detectar sismos y además esta información de inteligencia de los países más avanzados del mundo, que detectaron la anomalía acústica, que es el producto de la implosión del casco, que es ante la presión de la... El sonido que eso produce. Es el sonido que eso produce. La diputada Nilda Garré, que es la presidenta de la Comisión de Defensa, vos sos el vicepresidente, hizo algunas declaraciones que fueron interpretadas como chicanas políticas en la búsqueda y luego en la aparición, sobre todo ahí en lo que es la comisión bicameral que se formó con este respecto. ¿Vos qué lectura haces de esto? La verdad, digamos, forma parte del folclore político. A mí me parece que no es el momento ni el lugar para ser chicanas, estamos hablando de vidas humanas, de gente que tiene familiares, de gente que ha prestado un acto de servicio extraordinario. al igual que, yo te decía, fuera de cámara, hay 83 bajas en las Fuerzas Armadas durante el año pasado, no 44. 83 personas que murieron en actos de servicio. Estamos hablando de una profesión que es riesgosa por su naturaleza. Estamos hablando de gente que maneja elementos que son letales, muy peligrosos, que se trabaja en condiciones extremas, que obviamente tienen una preparación, un entrenamiento adecuado para eso, pero que no deja de ser muy peligroso. Sí, el otro tema, digamos, que se concatena con eso puede tener que ver con el mantenimiento de todo ese equipamiento, ¿no? Que ha sufrido, te diría, casi me animo a decir, décadas de desidia en este sentido. No tanto en el mantenimiento, sí en la obsolescencia. Sí, quizá a eso me debí referir. La realidad es que la Argentina hace tres décadas que viene disminuyendo el porcentaje de inversión que realiza en defensa nacional, digamos. Nosotros invertimos el 0,9% del PBI en defensa. Para tener una comparación, digamos, América Latina en su conjunto, el promedio de inversión es del 1,6% del PBI. Y América Latina toda genera el 3,3% del gasto mundial en defensa. O sea, nosotros no existimos en una región que no existe en su inversión. Bueno, son decisiones políticas del gobierno anterior y de este. No, está claro, está claro. Digamos, es una demanda... Digo, la realidad es que la demanda de la sociedad ha estado mucho más para inversiones en fuerzas de seguridad interior que en cuestiones de defensa nacional. Si vos mirás el equipamiento que tienen las fuerzas de seguridad, es un equipamiento de otras características respecto a lo que tienen las fuerzas armadas. Hay también un desequilibrio que a mi juicio hay que resolver, hay que reinvertir en esta cuestión. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo en un horizonte de mediano y largo plazo saliendo de la coyuntura, obviamente. Me contaban el otro día que más allá de las cuestiones de seguridad propiamente dichas, cuenta la Argentina con un importante recurso para controlar nuestros mares en el sentido de toda la riqueza que hay en nuestros mares y, bueno, barcos de todo el mundo se ponen en el límite de lo que es la plataforma continental, lo que es territorio argentino, entre comillas. Yo tuve la oportunidad de verlo en la sede de la Prefectura Nacional. Tuve una reunión con el Prefecto Nacional y su prefecto, toda la cúpula de la Prefectura donde tuve oportunidad de ver un planiferio gigante, una pantalla gigante, toda una pared. Allí aparecen como puntos todos los barcos pesqueros del mundo. Los barcos pesqueros tienen un transponder como los aviones, eso permite conocer la ubicación y además en el territorio argentino hay un control satelital que además permite detectar a los barcos que no tienen prendido ese transponder. Ah, también. Sí, sí, obviamente. Si no, sería fácil apagar el transponder y hacer peca ilegal. La realidad es que la depredación del mar o de la riqueza ectícola argentina se produce en la Misa 201, digamos, por fuera del territorio soberano y por fuera de lo que puede controlar Prefectura o la Marina. Pero hay un control estricto, digamos, de hecho, cada punto de eso vos apretás el mouse, el botón del mouse y ahí aparece la foto del barco, quiénes son cada uno de los tripulantes, qué cantidad de tripulantes, digamos, absolutamente toda la información. Si tuviéramos los recursos para poder... A ver, me parece que una de las riquezas más grandes que tiene nuestro país, más allá de la tierra en sí, es el agua, ¿no? Ah, sí, el mar austral es una potenciada... Y nos faltan recursos para poder explotar eso. Bueno, faltan inversiones como vaca muerta. A ver, digamos, el mar austral es lo que era vaca muerta hace 15, 20 años atrás. Hoy vaca muerta, después de muchos años, tuvo dos años y medio de inversión superior a los 20.000 millones de dólares y vos fijate que empezó a cambiar la matriz energética y la matriz económica de la Argentina. Correcto. La realidad es que hoy empezamos a exportar gas cuando importábamos y en el término de un par de años vamos a estar exportando energía por una cifra superior a los 20.000 millones de dólares, digamos. No nos agrandemos tampoco que podemos ver todo el déficit también. No, está claro, pero esas cosas van a ayudar a resolver los otros déficits. Hay preocupación de compañeros nuestros, qué suerte que estás acá, Carlos, se evacuaron el anexo de la Cámara de Diputados por una amenaza de bomba en estos momentos, dice Andrea Sánchez, gracias, qué suerte que Carlos está acá. Sí, me animo a decirte que no va a ser nada más que una amenaza. Bueno, esto seguramente tendrá que ver con esta concatenación de hechos que se da con motivo del G20. Parece la bomba en los colegios, viste, cuando empieza... Tremendo. Sí, sí, tremendo, tremendo, es cierto. Tengo algunas noticias locales y ya seguimos, Carlos. Bueno. Desalojaron también lo que es ANSES regional. Recordamos que el movimiento primero de octubre impedía el ingreso de trabajadores. La Policía Federal liberó primero el Ministerio de Trabajo en la calle 9 de Julio y liberó también ahora ANSES regional de la calle Pinto. Varios detenidos. Y ahora el movimiento primero de octubre va hacia lo que es la Policía Federal. Se encuentran en ese lugar que también está vallada la subcomisaría de la Policía Federal porque en ese lugar está la gente. Hay varios detenidos del movimiento primero de octubre, pero también van en protesta para que se libere a sus compañeros. Pero lo que hay que decir la noticia es que tanto el Ministerio de Trabajo como ANSES regional ya han sido liberados y hubo varios detenidos que se encuentran ahora en la subdelegación de la Policía Federal. Carlos, volvemos a charlar con Carlos Fernández. Estamos con él, diputado nacional. ¿Qué revuelo armaron tus declaraciones acá en Dulce o Amargo el otro día? Bueno. Con respecto a Cambiemos, la UCR. ¿Se agrava la situación? ¿Está igual? ¿Va mejorando? Digo, entre UCR y PRO. No, a ver, digamos, yo hice una declaración puntual a raíz de un comunicado que hizo el Comité Nacional y obviamente firmado por el presidente de mi bloque y el presidente del interbloque del Senado, el Naidinoff y Mario Negri, relacionados con el tema del Consejo de la Magistratura. Bueno, había una discusión puntual por una negociación a nuestro juicio manejada muy mal. que culminó en haber perdido el lugar, que tiene un análisis, a mi juicio, en dos planos. El primero es desde el punto de vista institucional, es un hecho grave, no por el lugar específico que haya perdido el radicalismo, sino porque era el voto que hace falta para poder sancionar a los jueces, digamos, para poder expulsar a jueces como Jarvide, digamos, como Freiler. La realidad es que durante más de una década tuvimos una justicia penal que no solamente fue impune, sino que además garantizó la impunidad. Yo me pregunto, para aceptar eso, ¿fue a cambio de qué? Nosotros creemos que no hubo una negociación de esas características, creemos que hubo negligencia, hubo desidia, lo dice expresamente comunicado. Es como que se negoció un montón de cosas, de hecho, yo he escuchado algunas declaraciones que manifiestan preocupación por lo que sucede, y de hecho empieza a haber consecuencias, por lo que sucede con el tema del subsidio al transporte. Digo, a ver, el peronismo exigió una serie de cuestiones, entre ellas que la provincia de Buenos Aires hiciera cargo de determinadas cuestiones para garantizar los votos que pudieran ser, hacer factible la sanción del presupuesto. El gobierno nacional obviamente ha tenido una urgencia en sancionar el presupuesto porque eso si no implicaba directamente el default, había que dar una señal con el Fondo Monetario Internacional, los acreedores internacionales, el mercado había generado un proceso de evaluación enorme, podíamos ir camino al desborde y al caos a nivel nacional. Era imprescindible sancionar el presupuesto, el presupuesto no se puede sancionar con minoría en las dos cámaras, había que hacer una negociación con la oposición, esa negociación implicó una serie de concesiones, entre ellas que la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires salieran perjudicadas de este proceso, de hecho algunas de las consecuencias que va a tener la provincia de Buenos Aires son las que comenzamos a vivir, digamos, el tema del subsidio al transporte o el subsidio a la tarifa social eléctrica, que eran formas de compensación que tenía la provincia de Buenos Aires frente a la menor coparticipación que venía recibiendo. en ese esquema va a haber consecuencias que habrá que ver cómo se generan los paliativos para que esto no impacte en forma negativa en la gente, digamos, que el impacto sea el menor posible. Es difícil, Carlos, difícil. yo lo sé que es difícil, por supuesto que es absolutamente difícil. Lo que llama la atención es que algunos, digamos, que a nivel nacional plantean que sucedan estas cosas, después acá de este lado se escandalizan. Siempre pasó así. Depende de quién esté y de qué lado del escritorio van a plantear de una u otra manera. En cada lugar. Lo que digo, bueno, como dato objetivo, pero no formó parte del proceso de negociación el lugar en el Consejo de la Magistratura, que a mi juicio debería haber formado parte del proceso de discusión y de debate. Carlos, volvés a asumir el Comité Provincia de la Vicepresidencia. El Presidente, ¿quién es? Daniel Salvador, repetimos la fórmula, nos hacemos cargo este miércoles en el Comité de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata. Vamos a asumir un periodo de dos años y a partir de allí, bueno, se generan toda una serie de actividades en las distintas secciones electorales. Seguramente la primera, tercera y octava sección electoral, que son la zona norte del Gran Buenos Aires, la zona sur y la ciudad capital, la ciudad de La Plata. Participaremos de actos que van a colocar en funcionamiento las nuevas autoridades y dejaremos para el mes de febrero las, si venirán asumiendo en cada ciudad los actos centrales de cada una de las secciones del interior. política local, ¿cómo la seguís? Ha sido en contacto, yo obviamente tengo relación directa con el intendente, con la dirigencia local. ¿Apoyarías a Miguel si quiere volver a presentarse? Un hombre que me ha dado cuatro intendencias, yo lo apoyo sin dudas si él manifiesta su voluntad de seguir. ¿Qué pensás de lo que está haciendo Marcos Nicolini? Que es legítimo absolutamente, yo no voy a renegar de mi propia historia, digamos, cada uno tiene que ir abriéndose el espacio en la política, digamos, nadie regala nada y eso es legítimo. ¿Lo ves compitiendo con Miguel en una interna o no va a haber internas? No lo sé, francamente no lo sé, es una cuestión, forma parte de un proceso de discusión, hay un planteo que se ha dado hace dos años atrás en donde cambiemos, privilegió los jefes comunales que tenía en cada uno de los lugares, permitió, sí, procesos de participación en las PASO, a ver, no permitió procesos de participación en las PASO, quien quiere ir a las PASO puede ir a las PASO, la discusión es si vos vas a las PASO enganchado de la lista nacional o no, que eso lo define, se definan a nivel nacional, no se define a nivel local, entonces, Iba a la PASO puede ir cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier distrito, la discusión es si vos vas como candidato de la lista completa o como candidato local exclusivamente. En ese esquema se decidió a nivel provincial, que va mucho más allá de la decisión de lo que pase o no en Tandil, que solamente iban a llevar la lista provincial y nacional, la lista que definiera el jefe comunal de cada uno de los distritos, donde cambiemos era gobierno. En los lugares donde no era gobierno había posibilidades de competencia. Bueno, esto fue así hace dos años atrás, digamos, todavía falta hacer esa discusión a nivel provincial. de hecho, hay algunos intendentes del PRO de distritos grandes de Gran Buenos Aires que están pidiendo inclusive eliminar las PASO. Por lo tanto, digamos, pareciera como que la discusión va a ser compleja a nivel provincial. ¿Mario Eugenia desdobla las elecciones? No lo creo. ¿No lo crees? No lo creo. ¿No le conviene ir pegada más? Y creo que sea conveniente modificar las definiciones de cómo se hace el proceso electoral en cada elección. Me parece que tienen que ser reglas de juego que están convenidas. Pero a veces se cambian de acuerdo a las necesidades. Bueno, también, pero yo no creo, digamos, yo participo del espacio que cree que esas cosas no hay que tocarlas y mucho menos cuando estamos por iniciar el proceso electoral. En todo caso, si hay un consenso generalizado de cambio, se hará en otro momento, no ahora. No por conveniencia. No por conveniencia. Entonces, yo digo, porque me parece que son las reglas básicas por las cuales hay que funcionar. Yo soy, opino de esa manera y voy a opinar igual aunque se decida lo contrario. Esa va a ser mi opinión. Carlos, te agradecemos mucho de tu presencia acá. Sabemos que andás con mucha actividad. Gracias como siempre. No, gracias a ustedes como siempre también. Carlos Fernández, diputado nacional Tandilensel. Tandilensel.